Buenos días, ¿puedo pasar? Hola, pasa. Te venía a preguntar a ver si hablaste con tu abuela. Sí, le pedí perdón como me lo dijiste. Lo hice por ti. No, Mati, eso no se vale. Si le pides perdón es porque verdaderamente lo sientes. También por eso. ¿Contenta? Quiero que seas sincero, no que me tengas contenta a mí. Está bien, le pedí perdón porque de verdad me pasé con ella. Eso está mucho mejor. Ay, sabía que no me ibas a fallar. A ti nunca. Que tengas lindo día. Deberíamos de avisar a algún familiar. No la conocemos, ni siquiera sé dónde vive. Ese debe ser su celular. Voy a tratar de llamar a alguno de sus contactos. No se puede, el celular está bloqueado. Solo aparece el último número de la llamada que hizo. Un tal Vicente. ¿Y por qué no intenta llamarle el suyo? Qué buena idea. Buenos días. ¿Vicente Márquez? Sí, soy yo. Pase, por favor. Gracias. No contestan. Rechazan la llamada. Ya viene la ambulancia. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Por favor! Señores, retirense, por favor. Con permiso. Hagan espacio, espacio, por favor. ¿Qué fue lo que le pasó? Un tipo la atropelló y se escapó. Hay que trasladarla. Trae la tabla. ¿Alguno de ustedes es familiar para que se vaya con ella en la ambulancia? No, no la conocemos. Solo pasamos por aquí cuando la atropellaron. Yo le estoy marcando a uno de sus contactos de mi celular, pero no contestan. Señora, es muy importante. Si le regresa la llamada, dígale que la vamos a llevar a la clínica 28. Por favor. Sí, sí. Tenga su celular. ¿Listos? Una, dos, tres. Vamos. Vamos, vamos, quiero, quiero, quiero. Oigan, ¿se les antoja unos huevitos con machaca? Ay, sí, sí, me encantan. Ay, gracias, superiora, pero yo voy a salir a desayunar con Facundo. ¿Y quién es Facundo? Un hombre maravilloso que conocí hace unos días. ¡Monce, por Dios! ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Se te olvida que eres una fugitiva y que no puedes estar saliendo? Cualquiera te puede reconocer. No, no tiene de qué preocuparse. Facundo acaba de regresar a México. No tiene mucha idea de lo que ha sucedido por acá. Además, voy como Cecilia y bien arreglada. ¿Le parezco una fugitiva? Bueno, nos vemos al rato. ¿Te das cuenta lo inconsciente que es? Sí, he tratado de hacerla entrar en razón, pero es que no me hace caso. Está empañada en conseguir un novio. Voy a la cocina. Buenos días, Charo. Ay, mi hijita, ¿qué haces aquí? Llegué anoche, discutí con Ismael. ¿Por qué? ¿Creí que las cosas entre ustedes estaban mejor? No, Charo. El esfuerzo por recuperar nuestro matrimonio ha sido solo mío. Quiere separarse. ¿Otra vez? Ay, pero ¿cómo es posible? Le rogué. Me rebajé tratando de convencerlo para que se dé cuenta que no podemos perder todo lo que tenemos. Pero nada. Estoy harta. Estoy... Estoy cansada de esforzarme para que las cosas mejoren entre nosotros y él. Nada. Nada. Por más de que diga que lo intentó, yo no voy a seguirme aguantando su maltrato. No, pues claro que no. Ni Ismael ni nadie tiene el derecho de hacerte sentir mal. ¿Estás muy triste? No, es que triste. Estoy enojada. Se me hacen tan tontos sus argumentos para no querer seguir conmigo. ¿Qué te dice? Que nos hicimos mucho daño, que algo entre nosotros se rompió, que no puedes superar el pasado, bla, bla, bla. Todas las relaciones tienen altas y bajas. Sí, claro. Si quieres estar con la persona que amas, tienes que luchar. Pero a mí me da la sensación con Ismael que he estado remando sola y contra la corriente. Ay, lo siento tanto, mi hijita. Ay, se acabó. Esta vez no me voy a poner a llorar por él. Él tiene muchísimo más que perder que yo que se vaya al diablo. ¿Ya se te pasó el cansancio? Sí, sí. Ya estoy como nueva. Tenemos que volver a andar en bicicleta hasta que agarres mejor condición. Pero nada de subirse a Rosé. Primero solo pedalear en lo planito. De todos modos, la voy a llevar a que la revise un doctor después de desayunar. Es que no es necesario. Nada más voy a hacer el ridículo. ¿Por qué el ridículo? Pues porque voy a tener que decirle al doctor que me obligaron a ir a verlo nada más porque me cansé de andar en bicicleta. Hazme el favor. No minimices. Yo estoy de acuerdo con Dario. Es mejor que te revise un doctor. Es que me chocan los hospitales. No vamos a ir a un hospital. Vamos a ir a un consultorio privado. No, menos. Eso es muy caro. Yo no tengo dinero. Ya, Estrella. No seas necia. Si no me quieres hacer caso a mí, hazle caso a Matías. Ay, las niñas de la academia son un encanto. Y me la paso muy bien con Amalia, con Marcela, con Julia. Son muy buenas personas. Anoche fuimos a cenar a un restaurante. Hace mucho que no me sentía tan bien. No te imaginas el gusto que me da escucharte tan contenta. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Vi a Eric. Me dijo que tus amigas te extrañan. Siguen trabajando en el oasis. Todo marcha con normalidad. Me alegro. Oye, ¿sabes algo de mi hermana? Sí. Anoche vino a verme porque se enteró que ya no iba a ser tu abogado. ¿Le dijiste que no era cierto? Pues preferí no hacerlo. Siendo tan cercana a Vicente Márquez, más vale ser precavidos. Me pudo haberle mentido, pero es lo mejor. Sí, tienes razón. ¿Pero cómo la viste? Pues está bien. Ay, qué bueno. Me quedo más tranquila. Bueno, te dijo que me tengo que arreglar para ir a trabajar. Te amo. Yo más. No dejo de pensar en ti ni un segundo. Extraño mucho estar a tu lado. Regresa lo más pronto que puedas, ¿sí? Cuento los días para poder estar contigo. Cuídate, ¿sí? Sí. Gracias. Ay, qué bonito lugar. Yo tampoco lo conocía. Me lo recomendó un amigo. Ah. Muy buenas tardes. Les entré a las cartas. Gracias. Gracias. ¿Y qué te gustaría desayunar, eh? Eh, yo quiero un jugo de naranja y unas enmoladas rellenas de queso. Perfecto. Para mí, un plato de melón y un omelete de hongos. Sí, claro. Pero, sin problema, enseguida regreso. Gracias. A ustedes. Eh, ¿no te parece que el mesero le da un aire a un actor que sale en la película de Hollywood? Soy malo para ese tipo de películas. Las únicas que me gustan son las de Vaqueros. Y si son del viejo oeste, mejor. Mi ídolo es John Wayne. Te debe sonar viejísimo, ¿no? ¿O ni sabes quién es? Uy, la verdad, no. Era un actor famoso del cine de los sesenta. Uy, no. Yo ni había nacido. Obvio. Solamente lo conocemos los fanáticos de las películas de Vaqueros. ¿Y a ti qué tipo de películas te gustan? No, no me digas. Déjame adivinar. Las románticas. Ah, sí. ¿Cómo adivinaste? Gracias, gracias. Gracias. A lo que nosotros nos dedicamos es a repartir alimentos a la gente que vive en la calle. De vez en cuando vamos a verlos para que sepan que alguien se preocupa por ellos. Lo entiendo. Y lo que ustedes hacen no tiene precio. Esa gente vive en condiciones lamentables. Sí, es una pena. Lo que yo ando buscando es una institución que me ayude a rehabilitar a un adicto en situación de calle. Nosotros no lo hacemos. Pero puedo preguntarle a alguno de nuestros colaboradores a ver si sabe de alguien que lo haga. Se lo voy a agradecer. Y cuéntame, ¿esa persona que te interesa ayudar a rehabilitarse está de acuerdo? No sé. Cuando la encontré estaba bajo los efectos de algún inhalante, activo o droga. Ni siquiera podía hablar. Mira, si en algún momento puedes establecer comunicación, yo te aconsejo que primero crees un vínculo de confianza antes de proponérselo. Perdón. No, no te preocupes. ¿Y esta persona dónde está ubicada? En la Saladita. Una de las zonas de la ciudad con mayor índice de poder. ¿Doporte? Me atropellaron. Está inconsciente, pero sus signos vitales son estables. Recibió un fuerte golpe en la cabeza. Se le ha dado una tomografía de cráneo. Sí, doctor. ¿Estás lista? ¿Para qué gastar en don doctor? ¿Quién sabe en cuánto te va a salir la consulta para que me diga que no tengo nada? Por el dinero, no te preocupes. Yo me encargo. Pero ya, deja de poner trabas y vámonos. O quieras o no, vamos a ir. Así que mejor ya no te resistas. Bueno, está bien. Vamos. ¿De verdad solo te gustan las películas del Oeste? Pues veo muy poco de las otras. Me aburre. Ay, a mí me encantan. Hay unas que hasta las veo dos veces. ¿Como cuáles? Titanic, por ejemplo. Me encanta Leonardo DiCaprio. Es verdad, a él sí lo conozco. Es muy buen actor. Vi al aviador esa espléndida. ¿La viste? No. Se trata de la vida del magnate norteamericano Howard Hughes. Excelente interpretación de DiCaprio. Facundo, ¿estás bien? La verdad no. Siento la lengua y los labios hinchados. Mucha picazón. No, a ver, te estás poniendo rojo. A ver, espérame, ¿me necesitas algo? ¿Eres alérgico a algo? No, es primera vez que me pasa. No. Se me está cerrando la garganta. Vamos al hospital, vamos al hospital. Ayuda, por favor. Ay, gracias. Suéltate un poco el cuello para que no te apriete tanto. ¿Bueno? Disculpe, le marco porque tengo dos llamadas perdidas de este número. Yo me llamo Guadalupe Higareda y le marqué porque su número aparece en el celular de una muchacha que atropellaron hoy en la calle de comercio. ¿Gabriela? Bueno, la verdad no sé cómo se llama, pero ella es una chica jovencita, delgada, cataña, de facciones muy bonitas, y se la llevaron a la clínica 28. Voy para allá. Estrella, Ana. Sí, soy yo. Puede pasar, por favor, señorita. Gracias. ¿Quieres que pase conmigo? No, no, no es necesario. Aquí te espero. Sí, gracias. Gracias, señorita. Acompáñame, por favor. Ahorita mismo. Hazlo pasar. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Toma el siento, por favor. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Soy Alejandro Castillo, abogado del señor Darío Estrada. Estoy aquí para decirle que la demanda que su clienta Carmen Salgado pretende interponer contra mi cliente no procede. ¿Perdón? El Código Civil estipula que cuando se vive en concubinato para poder tener derecho a reclamar parte del patrimonio del cónyuge, es necesario haber convivido por lo menos cinco años bajo el mismo techo o haber procreado hijos, cosa que en ninguno de los casos se cumple. Licenciado. Permítame que no he terminado. El ejercicio de demanda que usted le hizo a su cliente para que le llevara al señor Darío Estrada fue solamente para amedrentarlo. Porque usted y yo sabemos que no tiene ninguna validez. Nuestro trabajo requiere de ética profesional, abogado. Aprovecharse del desconocimiento de las personas sobre las leyes es una falta de respeto a nuestra profesión. Gente como usted solo ensucia nuestra labor. Así que si no quiere que mi cliente la contrademande por hostigamiento y le ponga una orden de restricción, dígale a su cliente que deje en paz al señor Estrada. Con permiso. ¿Has sentido fatiga? No, doctor. Generalmente tengo mucha energía. Bueno, salvo lo que le conté de la bicicleta, nada más. ¿Dolor en las articulaciones? ¿Fiebres prolongadas? Tampoco. ¿Se puede descubrir nuevamente el abdomen, por favor? Lo que me preocupan son estas manchas rojas. Te voy a mandar a hacer unos estudios. Quiero asegurarme que todo esté bien. ¿Sí? ¿Vamos a incorporarnos? Sí. Con cuidado. Es muy importante que en cuanto tenga los resultados me los traiga para revisarlos. Está bien. Conecta con tu tranquilidad. Pide aclaraciones de tus cargos al instante con la app más completa. Y conecta con lo que a ti te importa. Con DotTono Uniforme siente el cambio y a mala diferencia en 21 días. ¡Ay, mira! Con aceite de caléndula y vitamina E te ayuda a recuperar el tono natural de tus axilas. ¿Hola, confianza? Comer Takis Fuego puede ser diferente para todos. ¡Pero no los creas! Mejor atrévete a probarlos. Takis Fuego. Sicar, planchar, hacerse rulos. No sé. Inventar. Inventa tus looks pero protege tu pelo del daño. Nuevo Pantene Queratina repara y protege. Compró vitamina, queratina y sin sal. Repara el pelo desde dentro y lo protege del daño futuro. Nuevo Pantene Queratina. Pantene. Venga, vamos. Lista, ahora sí estás listísima para tu clase. Gracias. De nada. Hola. Hola. Pásale, ahorita te veo en la clase. Sí. Me he dado cuenta que te llevas muy bien con las niñas. ¿Tienes hijos? No, pero tengo una hermana menor. Ah. Como mis papás murieron hace algunos años, pues, me he encargado de cuidarla. Deben de ser muy cercanas. Sí, nos llevamos muy bien. ¿Y no la extrañas? Muchísimo. La adoro. Es la persona que más me importa en la vida. De hecho, en cuanto se pueda, quiero que se venga a vivir conmigo. La extraño mucho. De las 34 reas que se fugaron, todavía nos quedan 14 por capturar. ¿Dónde demonios están? ¿Cómo vamos a dar con su paradero si no tenemos ni rastro de ellas? Son delincuentes. En algún momento van a cometer un error. No pueden permanecer ocultas tanto tiempo. A menos que alguien las esté ayudando, como en el caso de Lorena Martínez. El caso de Lorena se ha convertido en una obsesión para ti. Si no tuviera ningún tipo de relación con Castillo, sería igual que las otras prófugas. Te equivocas. A todas las quiero atrapar. Pero a ella en especial porque la tuve frente a mí. Se me escapó. Además, se ha burlado de todos nosotros. Y aunque Castillo diga que dejó el caso, yo estoy segura de que todavía está en contacto con ella. Lo conozco. Yo sé cuándo está mintiendo. Aunque así fuera, mientras no haya pruebas, de lo contrario, no podemos hacer nada. Nuestro trabajo es encontrar a todas las prófugas. Y Lorena Martínez es una más. ¿Entendido? Bueno. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me has llamado? Discúlpame. He tenido mucho trabajo. Me lo imaginé. Estaba pensando que esta noche nos podríamos ver. ¿Qué te parece si te caigo en tu casa? Esta noche, qué pena, pero ya había quedado con mis compañeros de la generación. ¿Dónde van a ir? ¿Te puedo caer ahí? No. No, no. Es sin mujeres. Qué aburridos. ¿Cómo se pueden divertir así? No, la pasamos bien. Se pone simpático recordar los tiempos cuando éramos estudiantes. Pues, sí. ¿Y mañana? Mañana, ¿qué? ¿Te caigo en la noche? Eh, este, déjame ver cómo va a estar el trabajo. Yo te llamo. Siempre me dices eso y nunca lo haces. Lo voy a desear. Te tengo que colgar, me están esperando para una junta. No te olvides de mí. Sí. Te quiero. Señorita, necesito que me dé información de una persona que atropellaron y trajeron para acá. ¿El nombre del paciente? Gabriela Martínez. ¿Es usted familiar? Soy su novio, Vicente Márquez. Permítame. ¿Cómo se siente? Mejor. ¿Qué fue lo que me pasó? Tuve una intoxicación alimentaria. ¿Qué fue lo que comió? Solo unas rebanadas de melón y una omelette de hongos. Ah, no. Pues, seguramente fueron los hongos. Muchas veces provocan una reacción alérgica.